En una esquina del mismo Breña lo vi pasar, con el tumbao que tiene el chotano al caminar, la mano firme se lo bolsillos de su gaba, pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal, usa un sombrero de ala ancha pa' todo lado, y zapatillas por si hay problemas salir volao, lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando, un reportero que es de Wilax a él le pregunta, ¿qué está esperando que de una vez por qué no renuncia? Pero Pedrito no aguanta pulgas y le responde que quiere que renuncie y deje a todos abandonados. El periodista solo sonríe y se retira, es que Pedro Navaja se puso bravo y pegarle quería, en eso pasa un ancianito por la avenida, Pedro lo abraza y le promete darle su apoyo, el ancianito le agradece y le pregunta, si él ha venido desde la posta para ayudarlo, Pedro Navaja le dice al viejo que desde Lima, que es pituco, que tiene clase, tiene nivel, que es presidente, que fue elegido por mayoría, pero el viejito como era sordo no lo entendía, Pedro Navaja ve una patada, lo hizo volar, y el pobre viejito salió disparado para llorar, mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, solo el sobrino que iba y venía, cuando de pronto una mujer sale del saguán, y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán, en ese instante pasa rum rum por la avenida, los cuidadores van detrás del zorro mientras corría, y mientras tanto en la otra aceraba a esa mujer, refunfuñando pues no hizo nada para comer, y de la nada pasa Melisa y el activador, tirando rumba pues les encanta esta canción, cuando este tema ya estaba listo pa' terminar, entra a magal y con su esposo quieren bailar, de pronto un gato entra a la escena con una rubia, todos lo miran pero ellos siguen tirando rumba, y la mujer de su viejo abrigo saca un revolver, cuando de pronto sonó un disparo como un cañón, y tropezando todos cantaron desafinado, el coro que aquí les traje, en el mensaje de mi canción, la vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida aire, la vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida aire, Pedro Navaja mató un de esquinas, quien a hierro mata, a hierro termina, la vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida aire, Chiste profesor, mal anzuelo tiraste, en vez de una sardina, un rochezazo ganaste, la, 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 la... ¡Muy bien, verdad!